hola voy a ver qué está haciendo la ayna la llana y la judith hola chicas hola que estáis haciendo a ver saltar a ver cómo saltar mira la llana va a saltar muy bien mira cómo bucea muy bien venga la laina venga aina muy bien y judith tú qué estás haciendo con tantos pop it bueno hay pop it y escuches no hola mauro tú estás aquí también con las niñas a ver nos te enseñas todos los squishies empezamos con los pop it primero están dos calculadoras anda qué chulas tienen números y todo el juego a cómo se juega pues hay unos dados que los tenemos guardados pero son dos personas y tiramos los dados aquí y el número que te salga vas explotando las bolitas entonces el primero que haga todas las bolitas gana que guay no se ve muy bien porque tenemos una red para que los perros no venga no se caigan mira a ver continúa que más judith tenemos una cola de sirena a que chula sí este que es de halloween anda tenemos más de halloween no cual más tenemos el pulpo una un murciélago en el murciélago sí que chulo y la calabaza y la calabaza que es pequeña y la calabaza aquí tiene letra dice la ina que es suya luego tenemos un unicornio es mío onda una flor después un corazón ese es mío sí un llavero ah ese es un llavero qué forma tiene qué es una moncasa hoy sabéis lo que ha pasado tenía el pepe encerrado porque si no empiezan a ladrarse ya ha ido el mauro y la abierto puedes ir judith y que más tenemos hay na ya na enseña tenemos otra monja que también es un llavero no es es un plátano anda no pero que estamos enseñando primero los poppits primero los sí los poppits vamos a enseñar más poppits ah este bolso ah sí estos son teníamos tres bolsos lo que pasa que pero teníamos dos lo que pasa es que uno se nos ha perdido este poppit ah qué chulo ese es un llavero también ese brilla no es como tu bañador mirad como el bañador de la aina este se gira así y tiene aquí de poppits tenemos también este poppit qué es es un llavero de amagas ay chicas una cosa a ver quién se le ocurre que podríamos hacer con los poppits de comida por ejemplo chocolate ah hielo bombón de chocolate qué más a ver si se os ocurre más hemos dicho hielo bombón de chocolate helados sí bolitas de helados de sabores sí ¿no? chicos mira si queréis en el instagram nuestro ¿cuál es nuestro instagram? ah instagram ¿cuál es? lo dejamos por aquí arriba ¿y cuál es? ¿cómo se llama? dirlo la diversión no la barra baja diversión entre tres ¿no? no barra baja entre tres vale pues ahí podéis poner comentarios diciendo que queréis que hagamos si queréis que hagamos bombones helados y luego os lo enseñaremos tenemos ¿qué más? dos spinners ah que también son son poppits ah otro a ver este que este tiene más bolitas pero son más pequeñas ah sí ¿y tú cuál tienes Aina? este es un gato y cuando giras hace colores esto que se engancha ah y eso que es un guisante sí a ver enséñanoslo eso bueno tenemos dos que esto aprieta si salen unos guisantes eh tenían caritas lo que pasa es que de hacer así pues ha ido borrando ah este poppit que chido es color no pasa nada lo puede tocar eh el otro de aquí eh a ver el que tiene la ah es un moco Yana ah ¿de quién es ese moco? de la Aina mira mira se le ha caído a la Judith el moco no bueno a la Aina mirad mirad la Aina hola a la Aina tiene mocos rosas este de aquí que cuando vas girando se van cambiando las caras y también es un poppit también tenemos un poppit madre mía este de aquí ¿ese qué es? ay Mauro luego tenemos dos tubos que tenemos otro rosa pero es que no yo creo que no hemos acabado con los poppits sí ¿esa pelota no es un poppit? no ah esta fresita a ver espera los tubos los tubos los tubos tienen luces y apretamos a comer ah que chula lo que pasa es que ahora como ese día no se ve bien pero puede ser cambiando sí sí que se ve eh y la Yana que tiene esta fresita anda es blanda y se puede comer Yana no ah luego este de aquí de la Yana que lo hizo no sé de la Yana no sé que está relleno con arroz no este no es de arroz ah este es squishy anda que es un oso mmm un gato un gato con alas un poco raro el gato este que ya no he enseñado la Aina pero eh que si haces si lo tiras se pega en la pared en el pecho muy bien también tenemos esta bolita que si la aprietas que pasa sale sale más bolitas luego tenemos dos de estas pero si la aprietas pero si la aprietas pero si la aprietas mucho mirad el 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 Mauro ha cogido su preferido que malo que es bueno tenemos esto que lo desordenas y tienes que ir poniendo las bolitas en su color que tenemos dos y si la aprietas mucho esto se rompe y ahora la Aina venga este caballito de mar que es una squishy que chulo esta otra bolita y otra bola luego estos dos que antes teníamos otro que era amarillo de la Aina pero se le rompió se nos apeta y como se apeta eh no se me lo encontré una vez yo apetado mmm que más un slime lo que pasa es que está está un poco líquido el slime ya está pasado está deshecho sí después un rubi bueno ¿tú sabes hacerlo? sí esto se pone para ponerlo de pie a ver Yana que tiene tenemos los mochis bueno están un poco sucios aquí hay un cerdito aquí no se que es pero hay un cerdito ahí luego tenemos este squishy ay sí mira el otro ah ese squishy ¿qué es? parece un pastel es como no sé es como un pan un pan mira tenemos mira tenemos un osito sí de estos después tenemos dos snakes espérate que se pone en Mauro aquí en primera fila Mauro esto después puedes hacer un sillón después aquí tenemos otro que ya lo ha enseñado ay y luego tenemos dos snakes que les echo una bola pero bueno se desmontan y pues podemos hacer más formas y aquí tenemos otro pero en cerro y este que tiene la llana ¿cuál es? esto que se hace así y hace ruido ¿no? sí lo pegas así y hace ruido y este brilla por la oscuridad también luego mi gusano ah qué chulo ¿este hace luz? no no hace luz mira Mauro mamá después tenemos estos que hacemos así mirad este como lo coloco este que el Aina ayer me lo rompió pero pero o sea bueno le he puesto un poco de pegamento y ¿y se ha solucionado? sí pero si aprietas mucho se volverá a romper después tengo esto que me lo traje el ratoncito pelucho ah este squishy mío este squishy ese es suave ¿no? es como si fuera un peluche sí es suave que me lo trajo el ratoncito pelucho cuando era pequeño después tenemos esto casi la peta pero que era un globo pero se petó no sé qué pasó y bueno otra bolita igual que la que tiene la llana y que esta rosa que habíamos enseñado y que estaba jugando ¿no? la Aina a cogerlas una pluma bueno bueno esto que lo puse así que bueno no se prepara mucho pero bueno su juguete preferido que me lo ha roto ajá y luego tenemos te ha cogido que amor el pulpo que nos lo ha cogido el Mauro y bueno y me lo ha roto y me lo ha roto tenemos más pulpos dentro de casa y bueno pues los pulpos esto de arroz pues bueno esto de arroz que tiene celo porque se rompió esto que me lo rompió el Mauro si que ya lo has dicho y bueno pues aquí está la otra de estas y pues eso es todo lo que tenemos de copics y de cosas pues bueno chicos eh espero que hace mucho tiempo que no grabamos que volvamos otra vez a animarnos pero para animarnos que tenéis que hacer ver nuestro primero hacer like ver nuestros vídeos y suscribiros suscribiros sobre todo muy importante si no lo estáis y mirar nuestro instagram y poner allí eh lo que queráis que hagamos con los popics si queréis que hagamos bombones helados a que si y sobre todo darnos muchos ánimos para continuar grabando ahora que vamos a hacer vamos a continuar bañándonos vamos a tirar todos los popics a la piscina para cogerlos venga nadando ese no los popics o las pelotas venga y os tiráis que os vean venga vale vale a tirarlos a cogerlos a cogerlos hay algunos que se unen venga abre abre a ver a ver tú los coges abre venga ya está los tendré que coger yo venga judith abre venga 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 hay un montón venga a cogerlos a cogerlos a cogerlos un dos a ver quién coge más un momento no hace falta no se hunden a ver quién coge más popics venga un dos tres bueno chicos os dejamos recogiendo popics hasta la próxima adiós a